La dama guarda whatsapp sensibles con torres y el jefe del gabinete de Montero al que dio 25.000 euros. Señor Sergi Fidalgo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, aquí asombrado de tanta pasta que se reparte y a costa de nuestros bolsillos. Efectivamente. Presuntamente se reparte al menos. Es que todo ese dinero sale de nuestros impuestos, que eso es lo peor. Señor Fidalgo, hemos visto a María Jesús Montero mentir una vez más, como hace este gobierno, pero lo que está claro, y como ha dicho aquí también el señor Pardo, que hubo reuniones al más alto nivel para el rescate de Europa, donde estaba el dama con María Jesús Montero. Sí, eso está clarísimo. De años de Ávalos se celebró en el restaurante de Aldama, nada más y nada menos. O sea, sé que claro que hay pruebas, iban a ser más pruebas de que tenían relación. A ver si el juez y la fiscalía se han puesto de acuerdo en que Aldama tenía que salir de prisión, es precisamente de prisión preventiva, es porque Aldama ha colaborado y ha dado material. O sea, estoy convencidísimo. Por lo tanto, claro que veremos conexiones, veremos cuáles, cuántas, a quién afectan, y sobre todo el nivel, digamos, de delito que se puede llegar a haber cometido. Pero vamos, de momento hablamos de presuntamente, y tenemos que decir cuál es presuntamente, pero presuntamente cada vez es menos presunto. Porque claro, yo veo claro que algo hay, porque aquí, insisto, el juez no suelta a Aldama así como así. El juez lo ha escuchado y ha visto, y estoy convencido, y la fiscalía también, y han visto que el nivel de pruebas que este hombre ha presentado es como mínimo interesante. Con lo cual ya puede el gobierno decir lo que quiera, ya puede mentir lo que quiera, pero están muy nerviosos. Si han montado todo lo que han montado las semanas pasadas con aquello de Broncano y Pablo Motos para intentar que la gente no hable de otra cosa y desviar la atención, es que algo tiene que haber. Están muy nerviosos, pero muy nerviosos. Claro que hay conexiones, por supuesto. Claro que se conocían, y la foto que se hizo Sánchez con Aldama no fue por una foto en plan un selfie, no, no. Es una foto buscada y es una foto realmente porque había un agradecimiento. Yo estoy convencidísimo. El juez decidirá, pero yo estoy convencidísimo. Lógicamente, Aldama tiene muchísima información, la UCO también tiene muchísima información porque ya tiene sus móviles, tiene sus aparatos electrónicos, cada vez está llegando muchísima más información que lógicamente está correlando al gobierno, pero no solo a Sánchez, sino a Montero, a Torres, a Marlaska, a prácticamente todo el gobierno socialista. En estas circunstancias, ¿qué es lo que puede pasar? Porque claro, con una situación, ya no hay política en España. Está todo tan judicializado que lo que está claro es que esta gente ya no dimite por razones políticas, por responsabilidades políticas que tenían que haber dimitido todos ya. Esta gente dimitirá porque irá a prisión o porque los procesarán judicialmente. Es que yo me temo que aquí Sánchez no va a mover ficha, en serio, hasta que sea condenado, no hasta que vayan al juicio, hasta que sean condenados. Estoy convencidísimo porque precisamente lo que ha demostrado Sánchez es que ahora hace cualquier cosa, insisto, no de cualquier cosa, por mantenerse en el poder. Por lo tanto, vamos, Sánchez no se va a mover de Moncloa, Sánchez no va adelante a elecciones y como mucho dará algún cabeza de turco. Pero que este gobierno va a seguir hasta que haya una sentencia judicial que meta a alguien en prisión, y digo, alguien tiene que salir muy elevado, porque si no, incluso, si no afecta directamente a Sánchez, a lo mejor sale con el rollo de no, 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 esto ya lo sabía yo y yo lo he combatido. Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir es trabajando muy duramente todos los españoles, porque no esperemos este gobierno que tenga dignidad y que tenga, digamos, moralidad, como para que cada vez que sepamos más cosas, tomen nota y limitan. No lo van a hacer. Sánchez es un adicto al poder y no lo va a soltar si no es en las urnas porque le hemos echado o porque hay una sentencia judicial. Pues, don Soñi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un gran abrazo. Un abrazo y seguimos, que lo conseguiremos al final. Sí, eso está claro. Vamos a luchar hasta el final. Un fuerte abrazo.